Ya, Gaby, mi amor, no llores más. Tu mamá se fue a ver al doctor, ella no lo llevó porque ustedes fastidian mucho. Mentira, ella no fue al doctor, ella se llevó una maleta. Ella siempre fue de casa y siempre regresó. Pero no lleva una maleta con su ropa, ella nunca más va a volver. Ella llevó una maleta, ¿estás segura? Sí. Tranquila, amor. Hermano, no me queda la menor duda de que estoy enamorado. Bueno, Alfredo, sí, sí, me enamoré. Estoy enamorado. ¿Algún problema? ¿Para mí? No. Pero tu esposa, ¿qué le vas a decir cuando ella se entere de que estás enamorado de Isabela? No sé, Alfredo, no sé. Lo mismo, lo mismo me dijo Yoli. Y de verdad no sé qué hacer. Sí, estoy enamorado de Isabela. Y no sé cómo enfrentar. No lo sé. Suéltame, suéltame, suéltame. Te estoy pidiendo que te vaya por las buenas, Juvenal. ¿De verdad quieres que me vaya, manita? Sí. Suéltame. Suéltame, suéltame. Delincuente asqueroso, suéltame. Sí, me quise saber a qué olvida, ¿no? Es riquísima. Es así como la mujer fina. Suéltame. Siempre, siempre te veía cuando salías y entraba de la casa, ¿ah? Siempre tarde, claro. Porque a ti nunca te faltaron los admiradores, ¿verdad? Suéltame. Suéltame. A ti te sobra experiencia y a mí lo que me sobra es deseo. ¿Te he dicho que te vaya? Ya, ya, ya. Tanto tiempo soñando contigo toda la noche. ¿Qué te vas a elegir? Ay, Yolanda, Yolanda. Es increíble. Después de todo lo que te he hecho y tú... Allí siempre a mi lado. Pase lo que pase y hagas lo que hagas. ¿Por qué? Tú sabes la respuesta, no hagas el tonto. Porque te amo, Fernando. Porque te amo más... Más que mi vida. Yo... Siempre ignorándote. Haciéndote de un lado... Qué torpe. Estabas confundido, Fernando. Tú siempre con esa obsesión por Amanda y... Y de repente pareces a Damiana tan parecida a ella. Te revolvió todo, ¿no? Yo creo que hasta... Hasta te entiendo. Sí, pero yo no. Yo no, Yoli, yo no. No debía haber sentido... Nada por ella. Lo que siento de... Fernando, tú todavía... Tú... No, ella... Déjame explicarte. Debo ser sincero contigo. Eso yo... No deseo sentir nada. Es mi hija. Mi amor, ¿por qué no nos vamos de viaje juntos? Los dos. No. No, ¿cómo podríamos? ¿Cómo podemos abandonar... El consorcio? ¿En manos de quién lo dejaríamos? No. Por eso siempre soñé tener... Un hijo varón. ¿Ves? Un varón que... Que se hiciera cargo del negocio. Que heredara la empresa que la quisiera... Y la hiciera suya. Todavía... Todavía estás a tiempo, Fernando. ¿Cómo? Un hijo. Un hijo varón. Fernando, tú todavía puedes tener uno. Tú no estás embarazada. Si le dije yo, que he marido dos hijos... Y he visto a muchos niños en mi pueblo. Eso es una mentira. Tú no estás embarazada. Mamá, qué ignorante. Como si se pudiera ver por encima. No respeta, Milagros. Que tú no estás embarazada. Eso todo es una mentira tuya. Y yo preocupándome por ti. Haciendo sabonitas. Cuidándote. Alimentándote bien. ¿Para qué? Para una mentira. Tú no estás embarazada. Ay, mamá. El hecho de que no me haya pasado nada... No significa que no esté embarazada. Estás equivocada. Sí, estoy embarazada. Estoy embarazada. Embarazada. ¿Escuchaste? Eso es mentira. Mentira. Estúpida, pero qué estúpida. Espera, espera, cuñado. Más despacio, ¿sí? Dime, ¿cómo y dónde viste Isabela? Mira, cuñado, yo conocí a Isabela en un problema con un tipo que me la debía. Ella estaba en peligro y... Mira, cuñado, ¿tú quieres que te cuente una película de terror o que te diga dónde está tu novia? ¿Cómo que estaba en peligro? Dime, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Dime, ¿cómo la conociste? ¿Dónde está? Eh, cálmate, cuñado, cálmate. Ella está con mi atrini. Y es más, yo creo que se conoció antes y todo, porque se abrazaron y después se fueron juntas. Pero entonces, cuñado, o sea, ¿qué hacemos? ¿Te has conmigo para el barrio o qué? Sí, sí, claro, vamos, vamos. Lulú, cuida este material con tu vida, por favor, ¿sí? Si Isabela no aparece, voy a tener que sacar 500 copias más. Toma. Espérate un momento, Luis Arturo. No te dije que Damiana te estaba buscando. ¿Qué se supone que le diga? Mira, Damiana no es mi jefa, ni es nadie en esta empresa. Sencillamente es una hijita de papá. Así que dile que no fastidie. Vamos.